RK Hola amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo Y extraño tus besos Solo quiero tu calor Me mata esta nostalgia de amor Es tan romántico saber que me amas Y quiero gritar, gritar Que yo aquí extrañándote Y tú allá esperándome Ni el tiempo ni la distancia Por así parar Este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote Y tú allá esperándome Ni el tiempo ni la distancia Por así parar Este gran amor de los dos Mi vida Y yo aquí extrañándote Ni el tiempo ni la distancia Ni el tiempo ni la distancia Por así parar Por así parar Este gran amor de los dos Quiero sentir Y yo aquí extrañándote Y yo aquí extrañándote Y yo aquí extrañándote Como te extrañándote Como te extraño mi amor Revilla Records Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los dos Y yo aquí extrañándote La marca de los dos